Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas más no tengo amor Vengo a ser como metal que resuelve o címbalo que retiñe Si tuviese profecía y entendiese los misterios toda ciencia Si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes más no tengo amor Nada soy, si repartiese todos mis pies para dar de comer a los pobres Si entrecase mi cuerpo para ser quemado más no tengo amor O de nada me sirve, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jacta ansioso No se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser Si tuviese profecía y entendiese los misterios toda ciencia Si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes más no tengo amor Nada soy, nada soy, si repartiese todos mis pies para dar de comer a los pobres Si entregase mi cuerpo para ser quemado más no tengo amor O de nada me sirve, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jacta ansioso No se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jacta ansioso No se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor nunca deja de ser Inteno, también es egoísta, todo lo Kong THEIR